...del campeonato, sueña con el título, aparece Gago, vuelve a la primera de Boca y es el capitán del equipo Ceneiza. Aquí está el arquero Rossi, por allá aparecía Peruzzi. Ahí está Bergini, uno de los centrales. Allá estaba el chico que está jugando hoy como titular Gonzalo Maroni. Con todos ustedes aquí está, aquí lo tienen. Aparece el club atlético Boca Juniors. Aquí está Boca. Y ya están jugando Boca, que vuelve a ser puntero absoluto del campeonato. Frente Arsenal, aquí la va dominando Fernando Gago, que vuelve otra vez a la primera de Boca. No está Pablo Pérez, lo está buscando para allá Pavón. El que está cubriendo para acá es Leandro Marín, que lo estaba dejando su yendo derecho para jugar Rolón. Ya tiene Rolón, salía a presionarlo para acá el jugador Bentancur. Primera falta que tiene el partido, primera infracción que genera Bentancur. Ahí tiro libre y corresponde al conjunto que dirige Grondona en los primeros 30 segundos de este partido. La va dominando para el sector izquierdo, atraviesa el jugador Peruneta. Pelotazo largo para que vaya Sánchez Otelo. Salió lejos el arquero. Señoras y señores, acaba de salvarse Boca. Salió lejos y mal el arquero Rossi. Casi la embocas de ahí Sánchez Otelo. Se ha salvado el equipo Seneise. Esto sigue 0 a 0. Un muy mal cálculo de Rossi. Un pase exacto entre los dos centrales. Sale el pique y él ya le entrega la definición al delantero. Que tal vez hubiese considerado otra opción si no veía al arquero salir. Pero abandonó el arco con mucho riesgo. Y él le dio la decisión al delantero de Arsenal. Que presunta, recupere la Peta-isco. Tocó para Benedetto, Eva omişi ahora para Gago. Y para Pavón, Pavón, Pavón. Que va a ser Pavón para Benedetto. Benedetto, 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 Benedetto. Santalo, 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 ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca De Benedetto que casi no lo grita Porque es contra su club Arrancó un gago, pasó por el pavón Definió Bárbaro Benedetto Señoras y señores, Boca puntero solo del campeonato Boca 1, Arsenal 0 Muy buena presión en campo rival Y hablábamos justamente de ese espacio Que se genera entre la defensa y los mediocampistas Boca presionó, salió rápido Alargaron para pavón Pavón ya lo tenía en el radar a Benedetto Benedetto venía con la inercia Con el envión Por eso gambetea así Venía con la carrera Ante un defensor estático Un simple toque hacia un costado Y una definición exacta al segundo palo Líder absoluto con 48 Se viene pavón, quiere pegarle pavón No lo cante, no lo grite, no se abraza el arquero El arquero Santillo Acaba de salvar a Arsenal Ahora se levantan para aplaudirlo a Benedetto El partido lo está ganando Boca por 1 a 0 Demasiado abierto Arsenal cuando pierde la pelota Demasiadas concesiones En la ocupación de los espacios Vilches El que va a buscar la pelota para allá es Bruneta Abierto para derecha está el jugador Rolón Ya la tiene Marín Pavón Peruzzi Acompaña a Benedetto Atención que va Barrio ¡Benedetto! Gool Gool ¡Gol! Gool ¡Gol! ¡Que Boca! El goleador de Boca, el goleador del campeonato, el Pipa. El Pipa Benedetto. Dice que Boca le está ganando a Arsenal por 2 a 0. Que Boca es puntero absoluto del campeonato. Bien por Wilmer Barrios. Muy bien Barrios, se reconectó Boca en los últimos minutos. Y nuevamente, en las mismas circunstancias, ¿no? Un jugador que escapa, que consigue un espacio libre. Un desarreglo continuo cuando sucede esto. Cuando se le escapan las marcas individuales. Son persecuciones. Abandonan lugares estratégicos para defender. Y de pronto se pasa un hombre y se encuentra una jugada de gol. Y el toque simple y eficaz y sutil de Benedetto en la definición final. Y aquí la tiene Bentancur. Maroni. Maroni. ¡Qué jugada! Se mandó el pibe, se viene Maroni. Pica Pavón, pica Pavón. Le quiere pegar él. La dejó para Pavón. Ya está llegando Barrios, 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 Barrios. Benedetto. Fabra, 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 Fabra. Le pegó a la tierra el colombiano Fabra. ¡Qué buena jugada del pibe Maroni! Incluso en el camino, en el viaje de la pelota, alguien la pellizcó. Me parece que Barrios. Y le quedó a favor de Fabra, bien de frente. Señoras y señores, final del primer tiempo. Boca le está ganando Arsenal por 2 a 0. Los dos goles de Boca. Mire Gambetta, mire. Alguien recuerda, ¿no? Alguien recuerda del tipo de maniobra en esta misma cancha. Qué bien jugó el chico. Tuvo 3 o 4 apariciones. Con un desenfado jugó. Parece que no le pesó para nada jugar en la cancha de Boca. Es el puntero del campeonato. Ya estamos viviendo el segundo tiempo. Boca 2. Arcelá al 0. Pelotazo largo del cuadro de Velázquez. A marcar para allá iba el colombiano Fabra. Ya está Fraga Pan en el campo de juego. El que la va dominando para acá, Fernando Gago. La quería entregar para Pavón. Salía a marcar Corbalón. Se la hacía Benedetto. Vino para Pavón, 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 Pavón. El pibe, el pibe, el pibe, el pibe. El pibe Maroni, Maroni, Maroni. ¿Qué va a hacer el pibe? Quiso enganchar. ¿Qué quiso hacer? La busca el arquero. La quiso enganchar Gambetta. La quiso acomodar para su derecha. Se arrepintió de pegarle al arco. Y ya tenía la pierna en el recorrido. Y no llegó a enganchar ni a patear. Se quedó a medias. Quedó muy desprotegido Arsenal. Pasa por detrás Bentancur. ¿Irá para Bentancur o no? Fabra y el centro para Benedetto. Mira, 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 mira. Cántalo, 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 cántalo. El pibe, 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 Maroni. ¡Gol! 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 ¡De boca, de boca, de boca del pibe, que no lo va a olvidar jamás! ¡Que no lo va a olvidar en su vida! ¡Primer gol en primera! ¡Con la camiseta de boca! ¡La noche del debut! ¡Señoras y señores, boca 3! ¡Arsenal 0! ¡Lo contaba la torre! ¡Lo vio bien de entrada el pibe! ¡Marca el tercero! ¡Boca 3! ¡Arsenal 0! ¡Maroni! ¡Nunca más lo va a olvidar en su vida! Y yo creo que Guillermo tampoco. ¿Qué gol? ¿Qué gol hace? Como la calza justo, pleno empeine. Hay un desmarque de Benedetto que le posibilita el espacio. Llegó silenciosamente a la zona como invitado y le pega un derechazo ante un Arsenal que da todas las facilidades. Y este pibe no se lo va a olvidar más. Y yo creo que Guillermo tampoco. Infla el pecho porque fue él el que lo puso. ¡Milo! ¡Milo! ¡Centro de Milo! ¡Fragapane! ¡El arquero Rossi se queda con la pelota! ¡Casi descuenta Arsenal! Creo que debe ser la primera jugada con profundidad, con gente adentro. Cuatro jugadores gana este duelo individual Fragapane y enseguida el arquero allí sí interviene bien. Saliendo, achicando, atacando él la pelota. ¡Upa! Le pegaron a Barrio, será tiro libre para Boca. Entramos a jugar los últimos ocho minutos de este partido. Boca le está ganando a Arsenal por 3 a 0. Los primeros dos Benedetto. Ahí va Pabón. Bentancur. Señoras y señores. Golió Boca. Ganó Boca por 3 a 0. Dos goles de Benedetto. El otro la metió Maroni. Boca 3, Arsenal 0. Sigue soñando con el título la equipa de Guillermo Barros. Aquí el otro.